Amigos, le agregué crema de leche en la harina de maíz y quedó una delicia. ¿Por qué no hice eso antes? Así que vayamos a la receta. Para empezar, agregaremos dos tazas de harina de maíz amarillo o copos de maíz en un recipiente. Cuatro cucharadas de azúcar. Y revolvemos muy bien. Después vamos a agregar dos cajas de crema de leche o agria. Amigos, este escopos es sensacional. Y mezclemos muy bien hasta que se convierta en una pasta. Luego, una cucharada de sal. Y una cucharada de levadura. Mientras tanto, si llegaste hasta aquí, deja la ciudad y el estado porque luego te enviaré un abrazo especial en el siguiente video. Ya que esta acción ayuda mucho el baúl de los consejos. Vale, ahora llevémoslo a la bandeja de horno ya engrasada con mantequilla o margarina. Sin harina de trigo, ¿de acuerdo? Listo. Ahora solo llévalo para hornear. Colocar en un horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos. Desmoldar es fácil, amigos. Aquí no lo mostré, pero solo toma un plato, voltea la bandeja, agita y listo. Es muy fácil. Y nuestra receta está lista. Mira que increíble. Maravilloso, ¿verdad? Califica esta receta de 0 a 10. Amigos, es muy esponjoso, suave y muy sabroso. Y los abrazos de hoy van para Marivalda desde Mérida, Venezuela. Y Cicierra desde Colombia. Y Javier desde Argentina. Un beso para ustedes, queridos. Y gracias por la compañía. Sigue compartiendo nuestros videos, ¿ok? Sigue nuestras redes sociales, Instagram, arroba Baúl de los Consejos y también nuestro YouTube y Facebook y Baúl de los Consejos. Gracias a todos por la compañía y hasta el próximo video. Hasta luego.